¿Listo? Bueno, soy Meneca, estamos acá con Marcos Rojo, la verdad un orgullo argentino. Vamos a cantar un pedacito de un tema para nuestra página que dice Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Y nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final Gracias